Gustavo Petro denuncia posible fraude posible fraude en el conteo de votos para el pacto histórico yo considero que no es un posible fraude es un fraude descarado amigos de frente nos quieren robar los votos estos miserables las votaciones del tiempo las votaciones del pasado 13 de marzo dejaron como resultado un total de 2.302.847 votos para el senado de la república en la lista cerrada del pacto histórico lo cual permitió que esa colectividad obtuviera 16 curules en el senado de la república lo que intenta omitir aquí el portal el tiempo es que el pacto histórico también obtuvo 32 curules en la cámara de representantes pero sigo con el informe no obstante el aspirante presidencial Gustavo Petro denunció que durante el certamen electoral presuntamente ocurrió un hecho que les pudo restar bastantes votos Petro aseguró a través de su cuenta de twitter que en 30 mil mesas los jurados mandaron la foto del formulario E14 de la U recortando el pedazo del pacto y así borraron los votos transmitidos ya les voy a explicar cómo hicieron esto así mismo explicó que como la lista del pacto histórico era una lista cerrada la casilla para el registro de la cantidad de votos fue agregada al final del formulario E14 del partido de la U y esto habría permitido que los jurados enviaran las fotografías del formulario con la parte inferior recortada y se omitieran los votos recibidos para el pacto histórico entonces Gustavo Petro aquí usted ve el trino pero voy a explicarles cómo hicieron este fraude bueno y este es uno de los modelos de fraude no porque hay varios pero en este vídeo solo vamos a hablar de este haremos un vídeo para por la noche explicando los otros estilos de fraude que cometieron estos personajes es decir querían evitar que los candidatos del pacto histórico ocuparan el mayor número de curules en estas dos corporaciones entonces para explicar lo que sucedió acá voy a usar photoshop para explicarles más o menos bueno aquí vemos el formulario este es el formulario E14 del partido conservador aquí vemos el logo en la parte de arriba acá está el logo del partido conservador y acá están las casillas respectivas para cada candidato en este caso del partido conservador son 100 renglones y bueno usted vota por el renglón de su preferencia no que representa cada candidato entonces aquí pues aquí pues no hay ningún problema pues este es un ejemplo del formulario E14 para el partido conservador pero para el partido de la U y el pacto histórico se registraron en un único formulario aquí vemos el formulario E14 aquí vemos el partido de la U acá arribita el logo del partido de la U ya lo vamos a mostrar acá está el logo del partido de la U y aquí están los 100 renglones de los candidatos del partido de la U pero en la parte de abajo aparece el pacto histórico como es lista cerrada pues no va a aparecer con estos renglones aparece una única lista entonces aquí en la parte de arribita estas tres casillas de acá aquí se apunta se apunta el total de los votos que obtuvo en este caso el partido de la U se apuntan acá estos son formularios nuevos no están sin usar entonces aquí se registra el total de los números de votaciones de los candidatos sí de cada colectividad de cada agrupación política pero el pacto histórico quedó acá abajo aquí aparecen las tres casillas y aquí simplemente el jurado apunta el total de los votos que obtuvo el pacto histórico en su lista cerrada entonces que hicieron los jurados amigos que hicieron los jurados pues tomaban estas fotos estas fotos tenían que tomarlas y enviarlas a la registraduría para que la registraduría tome estos datos y los emita los emita a través de boletines y estos boletines pues son transmitidos por los medios de comunicación para mantenernos al tanto de lo que va ocurriendo a medida que se van sufragando las mesas de votación entonces que hacen los jurados tomaban la foto solo hasta esta parte rojita que les estoy marcando acá voy a colocarle un poquito más de acá o sea tomaban la foto hasta esta parte donde está en rojo aquí o sea que omitía la foto omitía los votos del pacto histórico amigos esto no quedaba en la foto y obviamente cuando la registraduría tomaba este dato solamente emitía el dato del total de los votos del partido de la U el pacto histórico quedaba por fuera los votos del pacto histórico no se mencionaban entonces de esta manera hicieron el fraude amigos pero afortunadamente eso fue el preconteo lo que se hizo el 13 los datos que se emitieron el 13 de marzo era el preconteo de votos actualmente se están recuperando estas votaciones se están verificando los datos reales de los formularios C14 y estos datos vienen sumando votos votos que se han venido recuperando es posible dicen algunos políticos del pacto histórico que podamos recuperar unas dos o tres curules en el senado de la república y una o dos curules en el senado de la república y yo creo que por ahí dos máximo dos curules también en la cámara de representantes entonces se ha venido haciendo este ejercicio y repito afortunadamente se están recuperando votos bueno amigos y termino este informe resaltando un tuit de César Pachón y dice lo siguiente un país que su pueblo debe votar y luego verificar que su voto fue respetado no es un país serio es una estructura criminal y corrupta así no es cambiamos o nos hundimos κάνemos es un país y que supełza y que supełza saluo What's happened to you this don't I I I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!